En la polémica sobre el cobro de los daños del lobo, la consejera de agrocanadería María Jesús Álvarez aseguró que su departamento siempre ha actuado en el marco de la ley. Pero también hay que actuar e investigar cuando se recibe una denuncia. Y en este caso, según nos informan los grupos ecologistas, la consejera no puede negar que no fuera advertida. Que se había por reiterados escritos, es la semana que hemos mandado, porque se había trasladado al consejo del lobo, que se estaba produciendo esa trama del lobo, además, no en un sitio, sino en varios. Y a pesar de ello, no han hecho caso omiso y nos encontramos en la situación que estamos ahora mismo. Donde se descubre que hay miles de expedientes fraudulentos, donde hay funcionarios investigados por corrupción, donde hay una trama de importación de animales sin ningún control. Eso todo se ha dado porque ha habido la premisidad por parte de la consejera, que ha sido complicio necesaria de esa actuación. Porque ha habido quejas y por escrito, y además en los órganos pertinentes, ¿no es así? Sí, efectivamente. Se mandaron por escrito esa información, se trasladó al consejo del lobo y así está cogido en acta, y a pesar de ello, pues no se tuvo en cuenta a la hora de resolver. Y el ayuntamiento, por lo tanto, esto un poco que está pasando con los ganaderos es que hay una voluntad de comprarlos con dinero para que estén callados, aunque parece ser que no les da muchos resultados porque están bastante reclamantes.